Hola, con nosotros la doctora Ida Bedian. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Ha traído un tema de moda, los tatuajes. Los tatuajes. ¿Qué quiere decir cuando usted puso el ABC de los tatuajes? Y las claves a la hora de hacerse un tatuaje. Pero antes de empezar a introducirme en el mundo de los tatuajes y los tatuadores, quiero agradecer a un amigo mío de la adolescencia que es tatuador, con 15 años de experiencia que lo aprendió en España, Adrián Capelletti de Carlos Paz. Él me permitió conocer algunas intimidades del mundillo de los tatuadores que uno a veces desde la medicina desconoce y me fue de mucha utilidad. Yo no voy a poner en tele de juicio la elección de la imagen que uno decide tatuarse. A lo mejor usted en su casa quiere tatuarse el nombre de su novio en el brazo y al poco tiempo decida querer retatuarse una serpiente porque ha descubierto que ha cometido un error casi fatal en tatuarse. Como Melanie Griffith, que se tatuó a Antonio en un corazón y después se lo quiso borrar. No me interesa eso, miren qué hermosa imagen de esos tatuajes. Es lindo. Alusivos. Una vaca y un lagarto. Sí. Es lindo. Que seguramente alguien ha hecho un homenaje a ustedes. Sí. Es lindo. Sí, sí, son amigas nuestras, ¿eh? Sí. Son amigas nuestras. Amigas de ustedes. No hace falta tu ales palos, por eso va a que te digo. Son fans de ustedes. Sí, sí, es un grupo de fans. Un grupo de fans. Un grupo de fans. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber cuando uno va a elegir un lugar para tatuarse? Hay 10 mandamientos que yo digo que tienen que tener en cuenta. Primero, si podemos ver en la imagen, hay que asegurarse que los tatuadores estén registrados como tales con un lugar habilitado de acuerdo a ordenanzas municipales donde tienen que tener un habitáculo para tatuar, un lugar para esterilizar y además una sala de espera. Bien. El salón de tatuaje además debe estar limpio y el artista tatuador debe usar guantes y todo material descartable. Usted asegúrese que el material descartable lo abra frente a usted, lo deseche frente a usted y que incluso las tintas que se utilicen sean tintas de buena calidad, homologadas. A veces es muy útil pedirle al tatuador, en el caso que no lo haga, que anote por favor la marca, el número de lote, el número o la fecha de vencimiento y también la fecha de elaboración. Esto no solamente le sirve como una garantía para el que va a ser tatuado, sino que además es un resguardo para el tatuador, que es un artista, un profesional que está trabajando y que cuando digo artista y profesional lo digo con conciencia, porque un tatuador improvisado, por más que la piel sea un lienzo para explayarse en un dibujo magistral, si no conoce la anatomía, lejos de hacer un buen tatuaje va a estar. Porque si no introduce la tinta del tatuaje a la profundidad exacta que es en la dermis, en la capa más profunda de la piel, que es lo que asegura que el color sea estable, que el dibujo guarde sus límites, sus formas claras, porque las células ahí son más estables y conservan el pigmento. Si no lo hace en esa capa, probablemente lo hace más superficial o más profundo, estemos con probables complicaciones a corto o a largo plazo, a lo mejor dentro de 10 años, no importa, pero pueden existir. Entonces, algo que se les solicita a los tatuadores y que esto yo sé que no se hace, más allá de estar habilitados, es hacer, digamos, pedirle a la persona que haga un curso, que lleve un certificado donde un médico haga un certificado ad hoc, es decir, específico, que está habilitado para ser tatuado. Esto va también para los piercing, ¿no? Yo digo tatuaje porque estoy hablando nada más que de tatuajes permanentes, pero para las personas que se quieran hacer un piercing, tengan en cuenta también estas medidas. ¿Qué es lo que eso en la práctica se hace? Digo, esta persona que vos le consultaste, ¿dice que viene la gente con el certificado? No, no, él que aprendió en España, ponen crítica justamente, que en España son muy rigurosos concursos higiénicos sanitarios. Acá en la provincia de Córdoba hay una ordenanza, esa ordenanza fue promovida incluso por gente del hospital pediátrico, el doctor Diff fue partícipe de esta ordenanza, donde se especifican ciertas condiciones para la asepsia y antisepsia, es decir, para todas las medidas de higiene para la piel, para el lugar antes de tatuar, porque en definitiva estamos invadiendo la piel con una aguja que lleva un pigmento. Si yo te pincho a vos para hacer un tatuaje, cargo en la misma aguja, le voy a hacer un tatuaje a la negra y que estoy contaminando. Entonces todo eso tiene que ser muy controlado, muy estricto. Y acá en el verano se presta para que vengan tatuadores de otros lados, improvisados. Antes, hasta hace dos años atrás, se dictaban cursos en el hospital pediátrico gratuitos, donde se capacitaban como parte de la habilitación que exige Ruge Presa, que es lo que regula o que da, digamos, la habilitación a estos negocios, se exigía ese curso. Desde hace dos años, desde el Ministerio de Salud de la provincia, no se da el ok para que se dicten. Entonces se han dejado de dictar, los tatuadores nuevos habilitan transitoriamente porque tienen lo que exige medianamente la ordenanza y se ponen a tatuar. Pero ¿para qué sirve este curso? No solamente sirve para instruir al tatuador o como una mera formalidad, sino que el hospital le brinda después, ante una complicación, el respaldo que puede llevar el paciente, digamos. Doctora, y más allá del miedo de todos durante mucho tiempo, fue la transmisión del HIV a través de la sangre, digamos. ¿Qué otras complicaciones pueden tener o no tener esterilizado, como usted decía? ¿Qué otra cosa nos puede pasar si no tomamos estas precauciones? Todas las enfermedades transmisibles son posibles, sin embargo, son muy bajos los porcentajes. Tanto HIV, hepatitis B, SIDA, todo lo que sea manipulable a través de la sangre puede ser, digamos, posible de complicación. Pero también están las complicaciones que no son transmisibles, que son las complicaciones que se presentan a veces por el mal manejo, a veces en la tinta, que es lo que decía yo antes, o también por reacciones propias del individuo a la tinta, que no deja de ser una sustancia extraña. La mayor parte de las tintas tienen metales en su composición, pero hay también tintas que no lo tienen. Entonces, si uno tuviera la precaución de decir, bueno, yo me voy a hacer un test de alergia para ver si yo tengo alergia a determinado color, porque hay colores que son más corobados que otros, por ejemplo, todos los que son rojos, los verdes, los azules, y a veces la gama de los negros, que pueden dar reacciones. Entonces, ahí, por ejemplo, en esa imagen vemos... Una piel con reacciones. Claro, el tatuaje ahí, la tinta ha sido tomada como extraña por el organismo y empieza a hacer como granulomas, englobar a la tinta, tratando de defenderse. En otras imágenes se pueden ver reacciones también de rechazo, de dermatitis, que van desdibujando el diseño que ha hecho el tatuador, y se van produciendo incluso, más allá de reacciones locales. Esta imagen, me voy a detener ahí porque... Esta imagen, ¿saben qué es? Es una persona que ha tenido cáncer de mama, que en vez de decidir hacer una cirugía reconstructiva, hay muchas mujeres, si uno busca imágenes en la web, lo van a ver, de mujeres con cáncer que han decidido tatuarse. Porque más allá de una moda del tatuaje en sí mismo, por estética, como identificación de un grupo, lo que fuera, también existen los tatuajes, como en este caso, que son reconstructivos. La de la imagen anterior decidió tatuar una flor, esta mujer decide reconstruir lo que es areola y pezón, después de una cirugía mamaria, que fue muy traumatizante. Es decir, que los tatuajes también tienen alguna función, digamos, reconstrutiva. Acá en ese abdomen, en la imagen superior, seguramente o ha tenido un embarazo, sobrepeso, quedó flacidez, quedaron estrías, y decide, en vez de hacer una cirugía reconstructiva, hacer esta imagen. Pero además, en los tatuajes, se busca dar información médica, que es una moda que va creciendo en la actualidad. Entonces se tatúan, por ejemplo, que es diabético, o se logran tatuar que es alérgico a determinado, a la penicilina, o que es asmático. Acá, eso es algo que va creciendo en el día a día, porque antes llevaban pulseritas, cadenas, eso se pierde, y deciden hacer esto como una modalidad. Y nosotros, mientras tanto, avanza la tecnología, estos tatuajes, que es algo primitivo, siguen cada vez creciendo más, y mientras tanto, empresas como de celulares, o empresas de medicina que están investigando tatuar, por ejemplo, para que vibre el celular, se tatúa un chip mediante un... No, me quiero meter yo en la tecnología, bien que no sé los detalles, pero puede llegar a vibrar y avisar que está sonando el celular, incluso para detectar la glucemia en los pacientes diabéticos. Implantan. Sí. Algo que no hay que dejar de cuenta. ¿Quiénes no deberían tatuarse? ¿Quiénes? No deberían tatuarse. Los menores de edad, sin consentimiento. No deberían tatuarse los que tienen bajas, las defensas, que es baja de la inmunidad. Las embarazadas. Los que tienen enfermedades preexistentes como psoriasis o vitiligo, los que están dando de mamar. Los que tienen infecciones en la piel como herpes, verrugas o moluscos. Y los que hacen cicatriz queloides o hipertrófica, que son esas cicatrices gruesas, gordas, que puede llegar a pasar esto con el tatuaje. Los que tienen trastornos en la coagulación de la sangre, es decir, que sangran a pesar de que quieran, digamos, tatuarse, pueden tener un inconveniente. Y los diabéticos que no tienen control. Que no solamente no deben tatuarse si no tienen un control de su glucemia, sino que deben evitar hacerlo en las zonas donde van a colocar la insulina en forma reiterada. Obviamente que trastornos psicóticos o de la personalidad tampoco, porque son imágenes que... Sí, sí, sí. Si lo dijiste en el amplio informe, ¿qué sector del cuerpo es más peligroso para tatuajes? Los más peligrosos son los ojos, que es preocupante porque todavía, por suerte, acá no ha llegado. Hay una moda de empezar a tatuarse los ojos. Sí, los ojos. Eso es basado en una película o inspirado de David Lynch, que se llama Dune, creo, Dune, de ciencia ficción, donde empezaron a remedar estos personajes. Y esto corre riesgo no solamente de infecciones, sino también de ceguera, que es la complicación más extrema. Entonces, eso no es un... No, es un tatuaje permanente. Es un tatuaje. Se carga, y esto ya no es... No avatar. Sí, se carga una jeringa común con el pigmento y se va colocando. Se puede hacer en forma transitoria, pero hay una tendencia a hacerlo de manera permanente. La boca, toda la mucosa labial, que por ejemplo ahora Miley Sirius se tatuó, así ves, se va colocando. La hija de Tinelli se tatuó la boca. La hija de Tinelli se tatuó la boca. Es peligroso. Son zonas de riesgo. Y los dientes, que también hay riesgo por ahí de perforarlos incluso, o de que la tinta impregne zonas de encía. Y que, bueno, siempre yo desaconsejo estos lugares, pero por supuesto... ¿Y qué se tatuó los dientes? Los dientes. Se puede tatuar de todo, hasta los lugares más remotos del cuerpo. Hay personas que no encuentran un límite. El gusto por el tatuaje no respeta un límite, no terminan más, empiezan. Y bueno, la hija, como mencionaba recién, es preciosa y está completamente... Bueno, está también emulando un poco a su padre, porque Marcelo también tiene mucho. Aquí era el psicólogo en ese caso, en vez del dermatólogo. Sería ideal. Muchas gracias, doctora. Muy amable.